La ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá. Nos taladraron la cabeza cuánto tiempo con esto de la ruta del dinero acá. ¿Usted sabe cómo terminó lo de la ruta del dinero acá? Porque terminó con Cristina Fernández de Kirchner, sobreseguida por el juez Sebastián Casanelo. Ha pedido también del fiscal Guillermo Marijuán. Quiero mencionar esto porque se trata de una persona que no necesariamente, Casanelo tampoco, pero hay de todo en las redes sociales. Marijuán es el que fue a excavar la Patagonia para ver si ahí estaba Daíta, que supuestamente había enterrado Cristina Fernández de Kirchner. Porque además hay una fantasía de que esta plata está viva, está en algún lugar, que la querían tocar, y esto me lleva a cómo empezó todo esto de la ruta del dinero acá. Con un programa de Jorge Lanata en el año 2013, rimbombante, no me acuerdo si fue inicio de temporada, ya por el mes de marzo, con la ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá, era el nombre del informe. ¿Quién era el que declaraba en este informe? ¿Se acuerdan de Leonardo Farinia? Farinia, hermano, declarando como arrepentido. Farinia. A Farinia le creímos. Diez años de la ruta del dinero acá. Un delincuente, como es el extorsionador Daniel Santoro, que se asociaba con el falso abogado Marcelo D'Alessio, para apretar empresarios para que declararan en contra de funcionarios kirchneristas, Daniel Santoro escribió un libro. Bueno, no sé si lo escribió a él, porque la verdad, cuando uno ve cómo escriben sus redes sociales, ya estoy dudando de toda la carrera de Daniel Santoro. Pero bueno, escribió un libro que se llama La ruta del dinero acá. Y ahora, hermano, ¿qué pasó con La ruta del dinero acá? ¿Dónde está la supuesta plata? Había una fantasía, yo leí a un periodista santafesino en un momento diciendo que la plata estaba en Seychelles, o no me acuerdo qué otra isla paradisíaca. Bueno, esto también se replicó en el programa de Lanata y en toda esta basura. Sobreseguida Cristina Fernández de Kirchner, no tenía ninguna implicancia en la ruta del dinero acá. No nos cojamos todas las operetas, son servicios, operaciones por servicios, para que la opinión pública actúe de tal o cual manera. Y no jodan, muchachos, porque van a decir que a Sané, los kirchneristas, resulta que cuando absuelven a un kirchnerista, el juez es kirchnerista. Y cuando absuelven a Macri, el juez es un hombre probo. No jodan, para los dos lados, les digo. No hay ruta del dinero acá. Hasta la próxima.